¡Suscríbete al canal! Hubo grandes complicaciones desde la apertura. Iván Salgado tuvo que entregar la dama para no quedar perdido. Después un error de Rapport. Incluso le he perdido y fue quedar peor. Vamos a ver esta partida. Y después pasaremos también a ver la de Bruzón contra Granda. Que fue una española. Puso mucho de maniobras. La verdad que una partida bastante igualada. Que en algunos momentos Julio Granda quizás pudo jugar un poco mejor y quedar un poco mejor. Que finalmente acabó en tablas en 45 jugadas. Está siendo un torneo muy interesante. Y ahora mismo, pues tras la ronda 7. Como los jugadores son impares y descansa uno en cada ronda. Tenemos con 4 de 6 a Julio Granda, líder. Con 3 y medio de 6 a Rapport, segundo. Con 2 y medio de 5 a Cheparinov. Con 2 de 5 a Iván Salgado. Y con 2 de 6 a Lázaro Bruzón. O sea que bueno. Vamos a pasar a comentar estas dos partidas. Y empezamos por la partida de Iván Salgado. Bueno, E4, C6. Bueno, la Carucal es una de las aperturas que últimamente parece ser que tenía preparadas Iván Salgado en los últimos nueces. Pues para este tipo de torneos. Caballo de 2, bueno, está muy de moda últimamente aquí la variante del avance también con E5. Y la variante caballo F6. Esta es la línea que no está muy popular. Pero sin embargo, parece ser que bueno, Salgado y Iván Salgado trabajó en ella en los últimos meses. Y tiene algunas ahí ideas interesantes. Se fijó en unas partidas también de Mar Narciso. Que estaba consiguiendo unas buenas posiciones. Se inspiró y la analizó. Y bueno, la tiene un poquito como apertura un poco sorpresa. Tras caballo por F6 es lo más común. Aquí, bueno, tomada de peón E. Curiosamente hay el doble de partidas con el peón G. Pero bueno. Esta es la línea más crítica. En teoría van a dejar los alfiles en E6 y D6. De las metas. Entonces, tras C3, alfil D6. Esto es bastante común. Alfil D3 y en rojo. Dama C2. Aquí la alternativa principal es caballo E2. Pero bueno, dentro de esto es bastante común. Torre E8, jaque, caballo E2. Y ahora G6. Aquí sí que hay algunas otras variantes. Juega las partidas con H6. Hay algunas partidas incluso con rey H8. E incluso F5. También es interesante. Pero bueno, G6 es una de las principales. Típica línea en el estilo de Rapor es H4. Una de las principales. La que más se ha jugado aquí. Hay algunas opciones como en Roque o alfile 3. Como vemos en Roque, alfile 3. O incluso alfile H6 también. Se ha jugado un poco de todo. Pero bueno, la principal es H4. Línea elegida por Rapor. Una idea muy clara. Abrir. Y abrir la columna H y la diagonal. Intentar atacar el rey. Esto es, bueno, Rapor no dudan hacer este tipo de jugadas. Alfile 6 jugó Iván. Aquí hay algunas partidas de nuevo con F5. Y sobre todo caballo D7 y alfile C4. Hay varias alternativas. Pero bueno, en principio este esquema es bastante interesante. Se trata de hacer una sólida fortaleza con los peones y los dos alfiles que juegan en ambos flancos del tablero. Esto es una exposición, ¿me recuerdan algunas posiciones de la escandinava? Hay algunas variantes cuando jugaba con dama D8 que te comían en F6 y tomabas así de peón. Hay algunas líneas de la escandinava que también se acaban tomando. Una cosa parecida. La escandinava y la carocan tienen muchos puntos en común. Y sobre todo en los esquemas de juego y en las estructuras y las posiciones. Aunque parezca extraño, sí que es cierto. Al final el peón de D5 ha desaparecido. Es como si hubiéramos comido en E4. No nos hayan comido y comimos con la dama. Y suele tener esquemas bastante parecidos y realmente bastante solos. O sea, no es... La gente lo ve a veces a la escandinava como que sale la dama y es una apertura un poco inferior. Pero sin embargo, normalmente se va a llegar a muchos tipos de esquema carocan. Que son muy sólidos para las negras. Y normalmente muy fáciles de jugar. Entonces aquí, bueno, tras H5. Se jugó F5. También una de las líneas principales. Algunas otras alternativas puede haber. Pero en principio esto es lo correcto. Intentando cerrar, estucualizar el flanco de rey. Y que la dama y el alfil no tengan tanta fuerza sobre G6. Entonces aquí vino una jugada dama de 2. Pero hasta aquí Iván había jugado bastante rápido. Y había unas... Esta es la posición crítica donde había visto Iván las partidas de... Unas varias partidas de Narciso. O Deriet-Prieg, el francés, que es otro gran teórico. Aquí la habían jugado, por ejemplo, un par de veces así. Y aquí a F3, bueno, un par de partidas. En una de ellas jugó caballo F6. En Oslo, Noruega, este año, precisamente. En otra, dama F6. A dama de 2. Una partida bastante largo. Tom Burg contra Narciso. En Andorra, este año. Una partida larga. O sea, un par de partidas de Narciso bastante interesantes. También hubo el F3 en esta opción. Y dama F6, el fiel de 2, caballo de 7. En Roque, C5, perdón. La partida que os decía de Erick Pria contra Karpachev. Karpachev Blancas, Pria Negra, en Francia, el año pasado. Esta partida también acabó montada. Entonces, bueno, parece una posición interesante. Iván había valorado como que era muy jugable y con algunas ideas. Y bueno, esta novedad de Rapport, pues quizás decía Iván que era muy dura. Y la verdad que le puso en bastantes dificultades. Aquí jugaba dama F6, que parecía medio única. Quizás también se puede probar al fiel F8. Y aquí, bueno, el juego complicado. Pero en principio traer la dama parece bastante bueno. Para evitar el tema de dama H6 y abrir la columna. Que es un poco la idea. La idea rápida es aprovechar, intentar jugar la dama y molestar. Bueno, tras dama H6, al fiel F8. Dijo que dama G7 también la consideramos. Análisis quizás les parecía un poquito peor. Rapport sugería dama H4. E incluso también Iván decía que este final, bueno, que podía ser un poco monesto. Pero es jugable, ¿no? Dama G7. Aunque al fiel F8 también es natural. Y dama F4 era buena jugada también, ¿no? La idea es venir con la dama por el G3, F3. Y aprovechar un poquito el desarrollo de las piezas. Aquí jugó caballo D7. Había alternativas a quizás al fiel D5. Por ejemplo, si es C3, caballo D7. Y si dama G3, caballo D7. Esto me parece interesante, ¿no? También con idea de venir aquí y aprovechar también la columna abierta. Y eliminar este al fiel blanco, ¿no? Que es molesto. Incluso C5 también era interesante. Ya vi la troncela jugó un poco después. Bueno, en principio caballo D7 también me parece natural. Desarrollando la última pieza que le queda al negro. Ahora jugó dama G3. Bueno, en varios momentos había jugada como rey F1. Hay ideas interesantes, ¿no? No enrocar. Enrocar un poco manualmente y apartar el rey de la columna. Pero bueno, Rapport se guarda la posibilidad de jugar en roque largo. Como más adelante veremos. Dama G3. Bueno, esta jugada es muy pillada. Amenaza algo muy evidente, ¿no? Pero por ejemplo, que sé si A5 o alguna otra jugada natural. La idea es hacer G5 y claro. Nos juegan H6 y tenemos que meter la dama en H8. Y esta posición es mejor para jugar. El fiel D5 está muy bien. También permite la casilla de 6 para la dama. Y aquí al fiel F4. Me parece ser que dama en H3 directa ya era interesante comentar en los análisis. Se debe jugar quizás dama en H7 o torre en H7. Me da mejor un poquito dama en H7. Pero bueno, al fiel F4. Y aquí Iván le pareció C5 muy natural. Intentar abrir un poco más el centro mientras que las blancas no se enrocan. Quizás esta idea era bastante interesante, ¿no? Y si al fiel F4, al fiel D5. Al fiel D4, la idea es que también si H por G6. Se puede comer F por G6. Y si dama H3. Pues aquí hay varias jugadas. Al f7, H5 incluso. G7, etc. Es una jugada arriesgada pero que al ordenador le gusta mucho defenderse de esta manera. Alguna opción aquí más. Pues dama G7, aunque es un poco pasiva. Al fiel G7, G6, etc. Pero bueno, en principio esta parece bastante interesante. Ahora aquí jugó al fiel B5. Tengo que aprovechar la clavada. Y esta jugada de salgado dama B6 también parecía muy muy interesante. Aquí, hombre, había otras opciones. Correa de 8. Quizás dama B6 o dama B7 también. No intentando aprovechar la columna. Y que de momento no se puede tomar. Pero bueno, jugó al dama B6. Que parecía muy buena. Y resulta que ahora tras H por G6. Claro, aquí resulta que C de 4, C por E4 es clara ventaja. Y al fiel por D7 pierde por torre por E2, rey por E2. Y dama por E2 con ventaja decisiva. Entonces tras H por G, F por G. O sea, por I fue la única. Dama de 3 pero que es bastante, lo suficientemente buena. Y aquí dama E6. Iván no estaba contento después de la partida de esta jugada. Habíamos comentado esta posibilidad también. Que la daba el ordenador como interesante. Y quizás al acabar la partida le parecía que tendría que jugar algo así. Con compensación en este tipo de posiciones. Entregar una calidad con la presa de alfiles. Y algunas ideas interesantes en los peones del flanco de dama. Otra opción también era torre T8. Y tras en roque, pues aquí hay una posición bastante complicada. Bastante interesante. Este dama E6 vuelve realmente para mí no parece bueno. Tras dama H3 amenazando mate. Aquí Iván jugó torre E7. Quizás dama F7 y al bicho le jugaba H5. A lo jodini le gustaba H5. Ese tipo de jugadas son difíciles de hacer para los humanos. Aunque quizás en la práctica, si aguanta la ruptura F3-G4. Que de momento es bastante difícil de hacer. Quizás no era una mala decisión. No era una mala decisión intentar aprovechar. Cerrar el ataque por la columna. Pero bueno, es una jugada arriesgada. Más sólida quizás dama C7. Y si de por C5 torre A8. Pero bueno, torre C7 está bien. Aquí G5 toca la torre. Aquí de nuevo. Aquí se jugó torre F7. Había algunas jugadas más. Quizás caballo F6. O incluso torre G7. Etcétera. Y tras torre F7. Rapport estaba ya en su salsa. Y bueno, decidió jugar de manera complicada enroclada. Podría hacer un enroque corto. Una posición igualada amenazando caballo F4. Podría incluso hacer jugadas como B3. Pero bueno, Rapport le gusta el lío. Es valiente. Se sentía cómodo en esta posición. Y se quedó arriesgado. Iván también acepta el reto. Y se toma el peón. Se toma el peón de A2. Y aquí vienen las complicaciones. Entonces caballo F4. Que es media única. Iván aquí hizo una jugada mala. No mala. No vio B4. Él pensaba que tras dama B6. C4. Ahora lo veremos. C por D4. Caballo D5. Dama C5. Aquí se le escapó B4. Si no pensaba que estaba muy bien. Y este B4. Es lo que se le obliga. Le obliga a entregar la dama. Pero bueno, lo hizo directamente. Si no hubiera este B4. Él pensaba que estaba bien en esta línea. Es que fue su omisión. Entonces aquí. Perdón. Volvemos atrás. Tras caballo F4. La jugada buena era dama 4. Tras alfil D3. Había que jugar dama C6. Tras C5. Bueno. Había que jugar dama D6. Y tras torre H1. Caballo E5. Él debía de meterse en esto. Hay compensación. Es una posición complicada. Pero tiene sus chances. Todavía no está perdido. Ni muchísimo menos. Esta era la partida muy interesante. Y aquí podría haber pasado de todo. Iván tendría chances de victoria. Lo mismo que su rival. Podía acabar en tablas. Pero la partida aquí. Alcanzaba su punto muy interesante. Iván esto no lo llegó a ver. Se veía peor de lo que en realidad era. Pensaba que esto era muy fuerte. Pero esta jugada. Caballo E5. Cambia la valoración de la partida. Tras dama B6. C4. Es muy buena. Se amenaza caballo E5. Y esto ahora es forzado. No se puede jugar nada. Porque hay alfil por D7 y caballo E5. Entonces tras C por D4. Caballo E5. Que es muy buena. Y ahora hay fil de 5. Claro. La dama. No se puede mover la dama. Porque te comen en D7. Y si comes por D7. Pues claro. Hay mil jugadas aquí. Que ganan. Pero por ejemplo. Torre D4. No amenazando caballo E6. Si torre por la dama. Y el hacke de caballo E6. No se va a poder comer. Porque hay dama H7. Mate también. Entonces esto está ganado. Bueno. Pues entonces Dama B5. Hay que entregar la dama. Ya os digo. También se podía entregar en esta posición. A pesar de aquí. En este orden. Que era muy interesante. De hecho al ordenador le gusta un poquito más. Y a pesar de que solo son dos piezas por dama. Y compensación. Porque la pareja de alfiles. Estos peones están débiles. Hay columnas y agonales abiertas. Y no está claro. Es mejor partida. Por ejemplo. Ahora torre D4. Pues incluso por ejemplo. Caballo B6. O alfil C4. Caballo B6. O alfil C4. Son ideas interesadas. Y han decidido entregarla en este orden. Para intentar crear algún otro juego de mate. Aquí caballo C3. Tras peón por. Peón por. Y ahora caballo C5. Parecía mejor esta. Desde el punto de vista. Una idea ahora de venir a caballo C4. O sea. Y va en esta posición. A veces dice que está sobre. O sea. Infravalorado. El tema de las dos piezas. Y un peón contra dama. Que parece que se da por muy perdido. Y no está tan claro. Si es cierto que hay opciones de tabla. Entonces caballo C5. Aquí es una posición curiosa. Porque está amenazando. Lógicamente. Lo que habíamos comentado. De nuevo caballo E4. Intentar esta divinidad. Intentar presionar al rey. ¿No? Pues aquí Rapport comete un tremendo error. Que es al fil H6. Un error para un jugador de su nivel. Realmente increíble. No sé si es que se relajó. Si lo vio ya muy ganado. Si le dio. Quizás exceso de. Ansiedad. Es un poquito. Extraño. ¿No? Tenía varias jugadas. Por ejemplo. Torre de 8. Era interesante cambiar una torre. Y bueno. Y es cierto que hay cierta compensación. Pero la ventaja blanca es clara. Aunque no está perdido. A mi lucha. ¿No? También jugadas. Lo que sea. Al fil E3. A mach 4. Hay varias cosas aquí para mejorar. Sin embargo. Al fil H6. Es un error. Porque tras caballo E4. Tanto la amenaza en C2. Como la amenaza. Torre por C3. Y con la dama y el rey. Pues. Obligan automáticamente la partida. El negro a conseguir igualar. ¿No? Hubo rey B2. Si al fil F8. Torre por C3. Había esta línea medio larga. Que. Y rey B2. Caio E5. Y rey F4. Bueno. Esto consideraba en tablas. Ahora mismo. Las negras tengan varios peones. Esto se considera tablas. No. No tienen riesgo de. Entonces jugó rey B2. Que es un poco mejor. Y tras caballo por F2. Sencillo. Se va a comer la torre. Y se van a quedar las negras muy bien. Aún así. Raph. Pues siguió jugando mal. Porque aquí. Tomó dama por H6. Pero era más seguro rey por A2. ¿No? Para no pasar problemas. Con igualdad total. Y no tener problemas de perder. Ya que el alfil en C6 fue muy fuerte. Y aquí el de G7. Pues no es tan duro. Es más. Hay más opciones de poder atacar estos peones de enfrente. Entonces era mejor quedarse con otro alfil. Porque ahora. Tras alfil C4. Este alfil se va a comer el peón de B5. Y en C6 va a quedar inminis. Aquí las negras. Son ya las únicas que pueden ganar. Las dama H4. Y torre D8. Bueno. Este hacker recupera el de A7. Y alfil C6. ¿No? Lo que os decía. Las piezas negras son muy fuertes. Los peones blancos son débiles. No se pueden expulsar las piezas de las casillas blancas. Y ahora las negras solo tienen que avanzar sus peones en el blanco de rey. Estábamos justo antes del control. Aquí se jugó G3. E Iván jugó aquí G5. Se lamentaba un poquito de no haber hecho F4 directamente. Creía que esto y venir con el rey a avanzar el peón H. Que era un poco mejor. Le daba más chances prácticas. Desde luego esta posición. Si alguien puede ganar es el negro. Intentando avanzar sus peones. Cheparinov en la retransmisión nos decía que esto también veía. Bueno. Veía opciones y sobre todo eso. Que era darle vueltas. ¿No? Ir manejando. Le parecía que avanzar F4 tan rápido. Quizás podía ser ahora. ¿No? Pero él también decía quizás G5. O subir el rey. Pero que había que prevenir. Porque había algunas maniordas. ¿No? Por ejemplo aquí ahora. Tras rey G6. Dama C4. Pero F4 este no le gustó. Decía que había jugadas como. Torre D6. Mantener más la extensión. H6. Intentando venir a rey H5. Y rey G4. ¿No? A ver si era posible atacar este peón. Y quizás está un poco precipitada. Y realmente ahora consigue las tablas más fáciles. Por ejemplo. Dama H8. También se podía comer. Y dama D8. En igualdad. Lo cierto es que es difícil. Ganar esto. Porque las blancas casi siempre van a tener jaque. Y tras torre F7. Y dama G8. Ahora debía haber jugado torre F6. Pero bueno. Como torre F7. Este jaque. Dama C8 automáticamente hacía tablas más fácil. Pero bueno. Sigue siendo igual relativamente fácil. Dama E5. Y F por G3. Dama por G3. Y ahora Iván ya no estaba muy fino. La verdad en esta fase de la partida no hizo las mejores. Y jugó G4. Esto ya deja acabar cualquier posibilidad de ganar. Porque ahora sí que ya las blancas no van a tener el jaque continuo. Era mucho mejor intentar torre F6. Intentar venir con el rey. Y avanzar el peón H. Los dos peones deben de avanzar unidos. E incluso avanzar el peón H primero. Por el tema de que corona en blanco. Pero bueno. Tras G4 se abre demasiado la posición. C4. Y G7. Y aquí ahora ya no hay una forma clara de avanzar. Si H5. Que era lo único que podía intentar. Entrego este peón Iván. Para ahora intentar a ver si el peón G llegaba. Pero bueno. Tras dama F5. Y G3. Pues hay tablas. Aquí siguieron intentando darle un poco de vueltas. Pero realmente. Pues bueno. Rapport no se equivoca. Vemos que aquí ahora. Lo único es que. No se puede jugar. Dama G3. Por torre F3. Es el único truco que hay. Pero. A estos jaque continuos. No se puede evitar. Bueno. Una partida bastante interesante. Donde vimos una novedad. Una lucha bastante buena. Y la pena es eso. Que Iván jugara con dama B6. Se le escapara ese B4. Y no hiciera la línea principal. Que era dama E4. Y hubiéramos visto otra partida. Pero bueno. Una lucha digna de alabar. Y luego me quedo con el tema. De que bueno. Pío Perri. Entregó la dama. Que era único. Y luchó bastante bien. Y Rapport. Que cometió ese error. Extraño. Lleva dos partidas seguidas. Con posiciones muy promedios. Bueno. Una ganada. Y la de hoy. Podríamos decir. Con clara ventaja. Que las acaba estropeando. Por el motivo de. Quizás de un poco de. Inexperiencia. O de ansiedad. O errores un poco extraños. Pero bueno. Jugadores jóvenes. Pues tienen esto. Vamos a ver ahora la segunda partida. Esta es la que enfrentaba. Va a Lázaro Bruzón. Y a Julio Granda. Julio era el líder. Está con mucha confianza. Y Lázaro la verdad. Que viene muy cansado. De jugar muchos torneos. Lleva muchísimas partidas. En el último año. Y ahora va bastante tiempo fuera de casa. Y la verdad. Que este torneo. Pues aunque venía con ganas. Las fuerzas le están fallando un poco. Y no está muy fresco de ideas. Bueno. Se jugó. Una española. Una berlinesa. Bueno. Estas líneas de D3. Cerradas. Para evitar variantes como la española berlinesa. Y líneas que están últimamente también de moda. Tras alfil C5. C3. Todo esto es bastante común. Y H3. Esto también se está jugando mucho últimamente. Aquí hay varias partidas. Por ejemplo. Carlsen Grischu. Grischu jugó con A6. Esta es una partida que acabó ganando Carlsen en Londres. En 2013. En el torneo de candidatos. También H6. Por ejemplo. Polgar contra Elianov. Se ha probado varias aquí. Esta la ganó también en blanco. Es un poco la idea. Hay varias opciones. Está bastante de moda. Este caballo E7. Y aquí vemos ahora la partida. Este jugó D4. Una partida a Rajavov. Contra Kramnik. En Moscú. Siguió de manera un poco más tranquila. Y acabó en tablas. También tras una jugada 25. En esta posición. Una posición equilibrada. Incluso. Ligeramente mejor para el negro. Me gustó este orden. Bueno. D4. Alfil B6. Torre E1. Aquí vemos que hay varias opciones. Se puede jugar alfil D3 directo. Y hay varias partidas. Con alfil D3. Ahora directo. Aunque luego Lázaro lo jugó en la siguiente. Aquí podemos ver varias partidas. Por ejemplo. Alfil D3 D5. Es muy interesante. Una partida de Iván Chukaryákin. En Beijing. En China. Donde acabó ganando Carhacki. En esta partida. En el año 2012. La otra opción también es caballo B2. Por ejemplo. Caballo G6. Torre E1. C6. Y aquí tenemos un par de ejemplos bastante recientes. Alex Sheyev jugó con A4. Contra Má, Kuhn en Kazan, en Rusia. Con alfil E8, torre E2, alfil H6. Partida que fue Tablas. Disculpas. Y ataque de dos cosas del directo. Alfil F1. También una partida muy interesante con Judith Polgar contra Grischuk. Torre E8, B4, D5. Vemos que este D5 es muy temático en casi todas las partidas. Es muy para las negras. Suele llevar a posiciones igualadas. Esta partida, aunque la acabó ganando Judith Polgar, es igualdad. Y también había una de Cimenko, Ponomario. En la que le jugaron aquí alfil D3. Vale. Tras C6, al medio alfil F1. Aquí vimos alfil A4 y alfil D3. O sea, tanto alfil A4 como alfil D3. O sea que bueno, esto era un poco la idea. Aunque aquí juegan torre E1. Ya os digo directo. En vez de caballo B2 o alfil D3. Son las más utilizadas. Y ahora caballo F6. Nos comentaba Lázaro hace poco. Aquí hay varias opciones. Se jugó un D5. Muy interesante. Se la jugaron a Lenier ahora en el reciente Carvato de España. Bacrot. Tras D5. Caballo por E5. Caballo por E4. Caballo de E2. Caballo de E6. Y una partida del año anterior de Cariakin. Que siguió así. Donde Cariakin... Es Bidler Cariakin. En Noruega. Este año, perdón. Es de este año donde Cariakin acabó perdiendo. Aquí hay clara ventaja blanca. Y ahora le hicieron una mejora en principio a Domínguez. Que fue caballo de E6. Esta fue la mejora de Bacrot. Y la partida acabó en tablas. Este año en el reto de España por equipos en Idinares. Que venían Domínguez y Bacrot. Acabaron en tablas en 27 jugadas. Es interesante también este D5. También Sheparinov lo comentó en la retransmisión. Perdón. Que le sonaba. Porque él tenía una partida también aquí precisamente contra Domínguez. Y por eso comentábamos que si Boruzón nos podía decir algo de la posición. Le sonaba que en un momento el D5 era un poco mejor. Pero bueno, hay que mirarlo. Aquí jugó al fil de 3 Lázaro Bruzón. Hay una partida de esta Copa del Mundo. Precisamente donde Granda tenía experiencia en esta línea. O sea que el mejor había venido preparado. Leco no pudo contra él en la Copa del Mundo. Y le jugó Dama C2. Esta era la partida primero. Había ganado con blancas la primera. Y esta era la segunda. Donde tenía que intentar conseguir las tablas para pasar la ronda. Realmente no tuvo problemas en esta posición. Le metió el caballo en F4. Y estuvo muy muy cómodo aquí. La verdad que esta partida consiguió las tablas fácil. E incluso aquí está mejor. Cada partida acabó en tablas. Leco en ningún momento tuvo ventaja. Ni pudo ganarle. Aquí incluso ya os digo. El negro está incluso mejor. Este Dama C2 tampoco va a decir mucha cosa. Y otra opción. Aquí también es caballo B2. Pero bueno. Al fil de 3 se juega. Ya lo vimos antes. Era un poco temático. Retirar el alfil. Aquí Granda jugó C6. La mayoría de las partidas van con torre 8. Lo que os comentaba. Incluso hay algunas partidas de Domínguez. Tras Dama C2 por ejemplo. Tras H6 le ganó al indio Hari Krishna. Una partida en La Habana este año. En Cuba en 2013. Ganó Lenier Domínguez. El compatriota de Buzón. Y muy muy buen teórico. Tras C6 por ejemplo. Hay una partida al fil de 3 de 5. De nuevo vemos el golpe temático. D por E. Caballo por E. Esta posición acabó en tablas. Adams Anand. Este año en Baden Baden. En Alemania. En 2013. Perdón. Una partida que acabó en tablas. Y seguimos con la partida. Tras el alfil. Perdón. Tras C6. Aunque es más común. Ya os digo. Torre E8. Si se puede transponer en el orden. Ahora siguió alfil E3. Y aquí sí que vino la primera novedad. La novedad teórica de Granda. Que fue alfil C7. Se conocía torre 8. Caballo Bd2. Y había una partida. Por ejemplo. H6. Tras dama C2. Aquí por ejemplo. Alfil E6. Una partida por Pof. Covanisha. Este año en Armenia. En 2013. Que ganó el blanco. Y alfil D7. También tras torre A de 1. Alfil C7. De Boré. Caballo Bore. Una partida de Caruana. Contra Guiri. Que acabó ganando Caruana. En esta posición. Acabó ganando en 41 jugadas. El año pasado. En Suecia. En Margo. En 2013. También es alfil D7. Otra opción. Había una partida. De Artemiev. Contra. Obot. Eugenio Obot. Este año. En Yacaterinburgo. Entonces alfil C7. Es una novedad. Es julio. Colocando. El alfil en una posición. Un poquito mejor. Entonces seguimos. Es alfil C7. Siguió caballo Bd2. Y caballo H5. Esta es un poquito. Siempre la idea. Intentar aprovechar un caballo en F4. Que es una casilla un poco débil. Aquí bueno. Caballo por E5. Hay varias jugadas. Pero por ejemplo. Si caballo por E5. D por E5. Alfil C4. Y ahora dama H4. O si dama H5. Alfil C3. O sea. El golpe táctico. No funciona. No da ventaja a las blancas. Y bueno. También es una idea. Alfil F1. Metemos el caballo en F4. A4. Interesante también. Rey H2. Dama E7. O dama F6. Y contra G3. Pues se puede jugar H6. De momento el caballo no se puede comer. G por F por F. Las negras quedan mejor. Era otro plan. A4 también es temático. H6. Aquí quizás dama F6. Dama C2. Dama F6. Y a fin. Bueno. Un poco ganando espacio en el flanco de dama. Pero realmente se ve que las negras han salido muy bien de la abertura. Y que Julio Granda no tiene ningún problema. Sigo torre 8. Rey H1. Bueno. La otra opción es intentar echar el caballo con Rey H2. Y realmente esto no era peligroso. Porque E5 es igualdad. Y G3. Esta variante da ventaja blanca. No parece tan poco peligrosa. O sea que Rey H2 con idea de G3 también era posible. Pero le parece un poco más seguro. Y utilizo otro plan. Que es jugar D por E. Y ahora el caballo G1. Para poder expulsarte G3. Expulso el caballo de F4. Y defender los peones. Dama G6. Pero también tiene este pequeño problema. Y ahora G3. Caballo D5. Aprovechando la clavada. Que la dama está indefensa. Las blancas tienen esta pequeña forma de recolocar el caballo. Al fin C5. Quizás era mejor caballo C4. Y dejarse comer en E3 con igualdad ligerísima negra. Esta jugada es un poco peor. Y aquí Lázaro jugó B4. A mí esta jugada no me gusta. Porque déjala al fin encerrado. Y las negras podían haber aprovechado. Quizás fue el momento donde pudieron conseguir una buena ventaja con torre de 8. Aprovechando en la columna D. Y un poco las piezas del blanco de Rey. Aquí las negras están mejor. Pero no lo aprovechó Julio Granda. Jugó B5. Y después de esto la verdad que la posición se iguala bastante. Las trajeron las torres al centro. Rayo G5. H4. Dama H5. Aquí tras caballo F1. Parece que hay ciertas amenazas sobre el Rey Blanco. Pero en realidad las blancas también se pueden defender bastante bien. Y aquí al fin G4 era una opción donde tenían las blancas ligeras. Era para las negras un poquito mejor esto. Pero tras caballo GH7. Realmente el caballo no hace nada en H7 y la posición ya queda completamente. Bueno, no igualada. Incluso aquí fue el momento de Lázaro con C4. Quizás te quedara incluso él un poquito mejor. Este caballo H7 fue el momento. Parece muy buena intentar abrir la columna C y aprovechar ahora la ausencia y las piezas mal colocadas. Ya que G5 aquí no es suficiente. No da ningún tipo de ventaja. Entonces, alfil F3. Esta es un poco peor porque permite igualar. Bueno, al fin G4 complicaba más la partida. Pero realmente la posición es igualada. Además tenía un poco de tiempo. Granda decidió no arriesgar y jugar sólido. Alfil C1. Trae el alfil a colocarlo en E3 que está mucho mejor. Torre A8. F3, dama E6. Y colocamos alfil E3. Negras que hacen recolocar su caballo. Que es la pieza que estaba ahora mismo peor colocada. Dama C8 para traer las piezas al flanco de dama. Y defender, dejar E6 para el caballo. Bueno, tenemos una posición totalmente equilibrada. De hecho, bueno, se limitaron a pasar el control. Cerrar aquí un poquito el flanco de dama. Y tenemos una posición muy simétrica. Donde, bueno, está muy cerca de la igualdad. Aquí bruza un jugo caballo B3. Se ve que no está fino. Decía que Cheparinov, el plan correcto, era caballo B3. Quizás las blancas le gustaban ahora un poquito más. Julio tuvo su ventaja. No la aprovechó. Y este era el momento incluso de Granda. De tener un poquito más de juego. De intentar C4. Ninguno de los dos intentó C4 o C5 aquí. Hasta, justo hasta el momento en que Granda lo hace, pero consigue igualdad. Caballo B3, al fin de 6. Al final la dama, el caballo no hace nada ahí y decide volver. Julio Granda justo aprovecha para hacer C5. Aunque esto es de doble filo. Podría quedarse quieto. Por ejemplo, al fil E7 con una posición totalmente igualada. Estas, para hacer una jugada 40 quizás fue un poco arriesgado. Aunque tras caballo D5, C4, decide cerrar todo. Aunque quede una debilidad en B6. Realmente es una casilla que ni el caballo la puede aprovechar bien. Y el alfil un poquito. Pero bueno, para intentar doblar torres. Pero no es peligroso. Pero bueno, ya os digo. Quizás fue un poco tranquilo. El bruzón decidió cambiar. Esto da totalmente igualdad. Y tras caballo D5. Perdón, torre D5 se nos tiene un tablas. Porque, por ejemplo, viene caballo C7. Y puede venir una especie de repetición tácita. Volver a E6. O alfil F8, etc. Se va a cambiar todo en la columna. Este alfil, aunque es mejor que este. Por los peones blancos y los peones negros. La posición está muy equilibrada. Y se firmaron las tablas. Bueno, estas han sido las dos partidas de hoy. Espero que os hayan gustado. Os animo a visitar la página web chessfaros.com A venir a Musia a ver las partidas.